Para demostrar su apoyo a la vida saludable, la familia de 100% Banco compartió un día de deportes y recreación con una caminata en el Parque del Este. Me encanta esta actividad de 100% Banco ya que nos incentiva no solamente a nosotros los trabajadores, sino a nuestros familiares y amigos que comparten con nosotros. Recorrimos todo el Parque del Este, posterior a la caminata llegamos a un lugar donde tuvimos un refrigerio, compartimos un rato y luego la actividad de la bailoterapia. ¡Excelente a todos! Yo siento que hubo mucho compartir, mucha risa, respirar aire puro, saludar personas que uno no siempre consigue todos los días en la oficina, eso me pareció excelente de verdad. Me gustó compartir con mi familia y compañeros en la caminata 100% Banco.